La Escuela Número 67 de Montes La Escuela Número 67 de Montes es uno de los 13 centros educativos del Departamento de Canelones que lleva adelante el proyecto Verano Educativo. Verano Educativo es una propuesta de primaria, en realidad un programa de primaria y es, entre otras cosas, tiene como objetivo abrir la escuela con una propuesta distinta, variada, divertida, de juego, de disfrute para laburizada, en este caso de Canelones, pero en realidad en todo el país se está editando esta propuesta. Cada una de las escuelas de todo el país y de Canelones particularmente presentan un proyecto y van en realidad trabajando durante todo ese mes en coordinación de las distintas actividades con el fin de algunos proyectos que algunos tienen como una beta deportiva, otros tienen una beta artística, otros tienen una beta musical, otros tienen una beta de cuidado del medio ambiente y bueno, cada una de las escuelas va trabajando y coordinando las distintas actividades en torno a ese proyecto común. Soy regreadora de la escuela de Montes, vengo de lunes a viernes en todo el horario. Para los niños es muy importante venir a la escuela porque en Montes no hay mucha actividad para hacer en verano, se divierten, la pasan bien, disfrutan mucho el verano. Tratamos de hacer distintas actividades con ellos para que ellos se diviertan y estén bien. Hacemos que los niños disfruten del verano de una forma diferente. Este es un programa nacional desarrollado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Desde la pasada edición cuenta con un acuerdo con el gobierno de Canelones a través del cual se coordinan acciones desde el vértice de Cultura y Deportes con la Dirección de Desarrollo Humano y la Dirección de Tránsito con la Educación en Seguridad Vial. Mi función en el verano educativo es apoyar en todas las actividades, guiar a los alumnos, brindarles hábitos para que ellos obtengan hábitos, que logren compartirles en las actividades, aprender a compartir y la finalidad de todo es que ellos puedan divertirse y, como hemos visto, salir muy contentos. Todos los días se hacen actividades recreativas, se hacen caminatas, se trabaja con murga, plástica, recreación, cine también, hacemos juegos al aire libre, hacemos juegos con agua. Depende del día o variando, incluso tenemos talleristas que nos apoyan, como talleres de ajedrez, expresión corporal, que nos acompaña una compañera de acá del pueblo. Tenemos muchos talleres que nos brinda la Intendencia y tenemos mucho apoyo de tanto de la Intendencia como de Primaria. Bueno, mi participación es como tallerista de expresión corporal, vengo una vez a la semana, dos horas con los chiquilines. Los talleres se arman con grupos pequeños, a veces trabajo con dos grupos, nomás en un día. Hoy tratamos de hacer cuatro grupos de 20 niños, 25 niños. Los chiquilines trabajan en esta escuela en particular según su proyecto, el proyecto de la escuela, cada escuela tiene un proyecto diferente. Acá lo que más se da es danza, expresión, hay talleres de música también. Entonces tratamos de combinar, de fusionar todos los talleres para que el proyecto salga como más completo. Además de estar en esta escuela, estoy en dos escuelas más, en Casarino y en Suárez. La de Montes para mí es especial porque soy de acá, estoy a media cuadra, conozco a los gurises, pero también las otras tienen su combo muy lindo. Son como diferentes historias también, muchos más niños, otros contextos, Suárez y Casarino, re lindo también. La Comuna Canaria brinda recursos que potencian la propuesta lúdica, pedagógica y recreativa. Un recreador por escuela, profesor de educación física, talleristas en áreas como huerta, expresión plástica, lectura, ajedrez, entre otras. Y bueno, disfrutando mucho, está muy bueno, la verdad que este año con la inclusión de la Intendencia de Canelones ha servido mucho, ha fortalecido el proyecto y Primaria que también le ha dado mucho énfasis al proyecto. Y bueno, acostumbrándonos a que es como una educación desestructurada totalmente, que ellos vienen más allá de que vienen a aprender, pero vienen a aprender otras cosas, que habitualmente muchas veces es difícil transmitirla cuando hay que enseñar partes del programa de Primaria, pero estamos disfrutando mucho. Y bueno, nosotros tenemos la suerte que se armó un muy lindo equipo, tenemos un lindo equipo, tanto como las auxiliares, la cocina, como los talleristas que vienen de la Intendencia y bueno, los docentes que ya habíamos trabajado en conjunto nosotros, pero hay un muy lindo equipo y estamos muy contentos disfrutando y con apoyo también de la familia para sacar adelante todo lo que corresponde, el papeleo y demás. En Canelones tenemos actualmente unas tres escuelas, con un total de unos 1300 gurises anotados aproximadamente. Teníamos un número menor, pero no de escuelas, sino de niños y niñas y en realidad en los últimos días se colmaron las expectativas y las inscripciones aumentaron. La propuesta este año en Canelones es un verano educativo inclusivo, donde en la escuela, en la base es la escuela 75 de Atlántida, donde además de la escuela que tiene verano educativo, nosotros tenemos la bajada accesible del árbol de Judea, donde hay sillas anfibias y en general toda la familia y todos los gurises pueden participar con gurises o personas adultas mayores con discapacidad, etc. Y bueno, en realidad este año están participando algo así como 10 niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad de distintas zonas, fundamentalmente de la costa de Canelones, que están llegando dos días a la semana a la propuesta de Atlántida, se suman a la propuesta de la escuela genérica con los compañeros de actividades recreativas, deportivas, pero además están bajando estos dos días a la semana a esta bajada accesible del árbol de Judea. El objetivo es enriquecer la propuesta educativa fortaleciendo las políticas departamentales. Las jornadas se llevan a cabo no solo en el local escolar, sino además en playas, parques y piscinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.